hola citizens que tal saludos desde el sistema corel ciudadanos y ciudadanas imperiales como están en este vídeo estaremos hablando del qa del g-12 este flamante vehículo de la constructora origin así que sin más pongámonos manos ahora tenemos un nuevo preguntas y respuestas donde nos hablaron del vehículo de origin que aún se encuentra en etapa conceptual comenzaron preguntando si podremos intercambiar la torreta de misiles que posee la versión g12a por una tradicional de armas láser o balísticas y nos dijeron que no podremos hacer esto nos dicen que donde quepa un ursa rover también lo hará el g12 en referencia a si entrará en la mercury star runner este vehículo vendrá equipado con la 600i en su versión explorer y nos comentan que todos los paquetes que contengan una 600i han sido actualizados para sumar el origin g12 que antiguamente se llamaba origin rover aquellos que tengan una 600i explorer y a su vez un g12 independiente de dicha nave podrán realizar updates sobre dicho vehículo a la vez que mantendrán el g12 original que obtuvieron con la 600i en una pregunta acerca de si será todoterreno como podríamos decir son los tumbril nos dicen que este vehículo de origin tendrá tracción en las cuatro ruedas pero no será tan duradero como los otros rovers en la siguiente pregunta consultan acerca de si el lanzador de misiles podrá apuntarse de forma manual a lo que respondieron que sí ya que todo lo que podamos seleccionar podremos atacarlo con este lanzador de misiles luego preguntaron acerca de las medidas que posee en comparación con el ursa rover tradicional de la constructora rsi y dijeron que el objetivo de los desarrolladores es que como dijimos antes donde quepa uno caberá el otro el ursa tiene entre 5.2 metros a 5.5 en tanto que el g12 tendrá 5.5 metros a 5.7 se van a asegurar que ambos vehículos quepan en las mismas naves consultaron acerca de cuando deberemos utilizar el pulso electromagnético durante una carrera y la respuesta fue que esta utilidad no sólo está diseñada para las carreras sino también puede usarse como sistema de defensa para escapar de los diferentes enemigos en una carrera podría utilizarse para apagar los motores de otro vehículo y así obtener cierta ventaja en referencia a los neumáticos de las diferentes variantes nos comentan que quieren que estos proporcionen diferentes características de manejo y el objetivo es que sean intercambiables de una variante de g12 a otra algo similar ocurriría con otros vehículos tal como sucederá próximamente en las naves con los propulsores intercambiables entre estas luego preguntaron si habrá alguna variante que en lugar de una torreta tenga ascensores para exploración y respondieron que de momento no hay planes para ello sin embargo tendrán en cuenta esta sugerencia llegado el punto de comparación con el ursa rover y su armadura nos comentaron que ese vehículo está mejor blindado pero es más lento de la serie g12 la versión a es la mejor blindada pero aún así será más débil que un ursa rover dicha versión o sea el g12a vendrá equipado con las mismas contramedidas que poseen las naves espaciales casi llegando al final preguntan si la versión de carreras tendrá propulsores que generen un impulso extra tal como tiene la versión racing de la serie ciclón a lo que comentan que vendrá con esta funcionalidad la cual va a permitir un breve periodo en el que el vehículo alcanzará una mayor velocidad en el último turno preguntan si en el interior del vehículo podremos almacenar trajes y respondieron que no habrá espacio para estos ya que el espacio interior del vehículo es algo limitado y sólo podremos almacenar así algunas armas también aclaran que al ser un vehículo sellado con él podremos ir con ropa normal por diferentes lugares que posean temperaturas extremas sin morir en el intento bueno ciudadanos y ciudadanas hasta aquí este preguntas y respuestas de este flamante vehículo de origen espero que les haya servido los invitamos como siempre a suscribirse si aún no lo han hecho pueden seguirnos en nuestras redes de twitch instagram twitter y facebook y recuerden dejar su comentario que siempre es un gusto leerlo y saber sus opiniones del proyecto así que como ven estamos con compañía y con ella nos vamos deseándoles ambos una gran vida a todos y ya saben salen alverso vuelen seguros adiós